Hola majos, muy buenas, ya estamos aquí de nuevo en el capítulo 23 de la serie Un murciánico anka Minecraft Siiii, estamos por donde nos quedamos, literalmente Estábamos aquí anka la mina Pero, justo cuando terminé de hablaros en el capítulo anterior Me di cuenta que, otra vez, me falla un poco la neurona buena que tengo Las demás ya se olvidaron de mí hace tiempo O sea, que solo tengo una y la pobre va con exceso de trabajo mucho tiempo Es lo que es ¿Qué vamos a hacer? Mi amiga neurona Si, somos súper colegas Me voy a poner esto aquí Un poquito así Y bueno, que me lío Que al final acabo diciendo tontería solamente Que me tengo petado esto Que no va más allá Es que, ¿qué te voy a contar? Que no veas, ¿vale? Tengo todo esto así, más o menos me ha cundido bastante Y debería de subir y vaciar Podría tirar cosillas, por ejemplo, esto Y como puedo tirar esto Pues bueno, voy a coger algo súper divertido Que os encanta ver A la gente picando osidiana Broma, pero sí Si tengo que picar osidiana Porque no tenemos portal al Nethercote Y es un sitio muy agradable Con gente que dialoga En fin Un sitio bueno para ir Siempre bien acompañado Y yo voy a acompañar por vosotros Ay, como os quiero, majos Vale Esto es más grande que un día sin pan Madre mía Uf, mira como se caen del cielo Ven aquí Toma Si es que te ha hecho mucho daño Al caer Y ya no eras nadie Cuando ha venido por mí Vale Seguro que se atormenta Ahí el zombi Ay, no sé ¿Eso qué es? Creía que era Cobberston Digo, yo no estaba ahí Que encontramos un spawn de zombies En el capítulo anterior Lo que más me alegro de encontrarlo No tanto porque ya tengo lo otro De lo de experiencia y demás Hace una granja Que al final lo que quiere Pero Me alegro porque cada vez que salía Del spawn de esqueleto Tenía ahí una de piña Que para qué Vale, me faltaría coger esto Y es lo que quiero usar Quiero terminarme un poquito Vale, creo que ya Lo tengo casi Me faltaría uno más Y ya está Muy bien Pues ya tengo todo el carbón Que uno está completo Ahora aquí El truquete este tan viejo Ponemos ahí el agua ¿Vale? Y cogemos el megapico Este pico No sé por qué me ha bajado Con todos los picos Bueno Para picarme Que bien traído ahí Que bien traído Que dejo Que dejo Cinco nada más Tenemos de lápiz lazuli Si no vas a quemar Casi todo en la lava Somos muy Somos no Soy ¿Vale? No quiero echaros las culpas De mis rollos Muy retardeico A ver, creo Sí, efectivamente En final lo que se tarda ¿Vale? Una piedra mala venía Vamos a cogerlo Ahí Y la idea de coger La obsidiana Pues bueno En principio Como hemos bajado ya Una cosa hecha Y además Hacer el portal No sé si lo hacemos ahora Ahora me lo Me lo miro Me lo miro Qué bueno A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Ahí No Ah, vale, 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 vale Es que hay Una movida con esto Importante Yo con los escalones De Dios Esto Ahora sí ¿No? Aquí Y vamos a picar esto En lo del agua Por si alguien no lo sabe Que al picar la obsidiana Corres el riesgo De que debajo haya lava Y si lo haces con este piquito Más todavía Porque mira que rápido va El tío cogiendo ciliana Vamos Es bárbaro Parece que estoy cogiendo Piedra normal Y el agua hace que Se vaya el peligro O sea que la lava se haga Caca Desaparezca Uf Uf, uf, uf Aún así me sigue dando Una impresión Que flipas Cada vez que veis la lava Y bueno Que parece que te la vas a comer Vale Vamos a traernoslo aquí Perfecto Y A seguir picando Un poco más A ver Vamos a ver ¿Qué me das? ¿Qué me das? Dame San Blas Vale No le da tiempo a quemarse Creo Creo que estoy cogiendo Lo todo Sí, lo veo ahí volando Uf, uf El trocico Muy majo ¿Cuánto llevo? 17 Vale Me sobra para un portal Desde luego Pero voy a coger un poquito más Porque seguramente En la zona de las brujas Y no cuesta nada En la zona de las brujas También Hagamos el portal Que enseguida lo empezaremos O sea Hago varios días de minería Lo normal es que ya nos enseñe Mucha minería más Yo Ahora haré mi minería En el otro lado Y la cuevita esta Pues seguiremos investigándola En algún capítulo Alternando un poquito Que no nos aburramos Que yo soy el primero Que cuando hay un capítulo De minería Me jode Me jode Mucho Verlo Entonces bueno Lo de la obsidiana Era una broma Pero Al final Se había estragado Sin querer Como la cogía Pero es que la verdad Es que No se nota Que estoy cogiendo obsidiana O sea Increíble Lo de la eficiencia 5 Es brutal En un pico de diamante Vale Quitamos esto de aquí Y Nos vamos Con 30 de obsidiana Madre mía Como nos ha cundido Voy a ponerme el arco Que me gusta mucho Pegarle a la gente En la oreja con él Y Vamos a subir para arriba Por aquí Por aquí ¿Dónde estábamos? ¿Esto qué es? Ah Que me cogí la lava Y se me ha quedado esto Muy bonito Vale Tengo que reparar también Esta subida Porque vengo bastante Con el tema de los De los amigos flacos De hecho Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Voy Aquí Me quedo yo aquí Me cojo Lo que me queda de experiencia De nivel 19 Al nivel 30 Y nos vemos arriba ¿Vale? Venga Hasta ahora Ya estamos aquí amigos Ay Vamos Subimos Para arriba Para abajo Que lío Llevamos Vale Necesito papel Necesito papel Pero voy a ordenarme Un poco esto Vamos a ver Ahí abajo Como tengo tiempo Aquí metimos un stack No Bueno Me damos un stack aquí Un stack aquí Un stack Aquí Quitamos el cristal de aquí Un stack aquí Lo completamos Genial Genial Creo que sí Efectivamente De momento Lo no ya dijimos De quitarlo de aquí Pero bueno De momento no Me quedo ese Garbóncete Para hacerme De hecho Vamos a ir quitando huecos ¿Vale? Me apetece un poco de orden Y vamos a meterla Regestón Regestón Vete a tu sitio Muy bien Y aquí Que soy un poco lento Pero bueno Aquí a la altura De la caruna Vamos a meter Los oros Fíjate que curioso He cogido 25 de oro Y 25 de hierro Es increíble De oro No sé No sé qué pasa Aquí tenemos Cubos de lava A montón Y lo voy a meter ahí Sin más ¿Vale? De momento Sin más Ahí Pataclan El GRT Va afuera Voy a coger la mena Esta también La vamos a quemar La obsidiana La voy a coger ¿Eh? Bueno Hacemos un portalito Y echamos un metazo Al nether Venga Sí Sí Si tenemos ganas A ver Aquí tenemos Las sling No Las cosicas Estas Bueno No es lo mismo Pero bueno De momento Nos va a valer Aquí teníamos Uno de cristal ¿Vale? Así que ahí Ya tenemos más cristal Ya podemos ir terminando Alguna cosita más El lápiz La azulí Pues ahora que ponerlo En algún lado En algún momento Aquí teníamos Las rarezas Vamos a meterlo Aquí teníamos Hay que ver Lo que es tener esto ordenado ¿Eh? Puff Qué gustico Y el hilo también Mira lo tenemos ¿Vale? Esto nos va a hacer falta mucho Para las trampas de endermanes Bueno Lo ideal será de todas formas Encontrar Algún spawn De arañas Vale Y fijaros Lo de la piedra cocinada Genial Genial Es simplemente el pico Estás picando Y estás cogiendo Aquí era la mena De hierro Muy poquito hierro Este viaje Pero bueno Vamos a ponerle Nombre Esperate Que ¿Habéis visto eso? Me he quedado loco ¿Era aquí? ¿No? ¿Dónde es? Por Dios No troles No troles Aquí Vamos a hacer unos libretis Había algo de la naturaleza Creo que era aquí Pero creo que piel Directamente no tengo Porque si no Habría terminado más Idem French Así que vamos a Darle de comer A la gente Y vamos a hacer El portal Lo que no sé Es dónde Y como no me lo había planteado Hasta ahora mismo No sé dónde hacerlo Vale Reproducimos un poquito más A esta peña Todavía hay pequeñillas Por ahí Vale Coge 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 amor Venga ahí Que amoroso Ahora haré esto Yo No quiero Enmierdaros Con cosas normales Vamos arriba Espérate Si es que ¿Ves? Como no funciona No funciona O sea Por lo menos un libro Por lo menos Por lo menos ¿Quién viene a estar enamorado? ¿Quién está? ¿Quieres amor? Toma Toma amor Dios ¿Qué bien es? Es la tu hijita totalmente No me digas Que no me va a dar piel Ya tienes que matar a otra Uy Me duele más A mí que a ti Pero Pero Oye La pala lleva suerte ¿Funciona? Bueno No me ha dado mal Me niego Me niego Debería haber probado Arreglar también la palita Lo que vale La palita esta No se me puede romper Jamás De los jamases De los jamases Así que Hay que llevar cuidadete Con ella Porque además Como pica Tan rápido No pica Uy Me ha parecido Oír un Capullete De esto Míralo Si se oye ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En algún lado Ahí metío Madre mía ¿A dónde te habrás metido? Ay que loco ¿Qué loco estás? Está aquí Seguro Está en plan suicida Bueno Que te vayan dando Un poco Por el ojel Aquí Vamos a hacernos Esto Dos libritillos Y vamos a cambiarle El nombre Al pico Primero de ellos En este caso El que más vale Este ¿Para qué? Para que cuando vayamos reparando Lo podamos reparar Asumir el costo de repararlo Y se va a llamar ¿Cómo no? Eh Mazing Mazing No Espera Mazing Z ¡Olé! ¡Qué cojones tienes tío! ¡Uh! Mazing Vale Me falta lo del de la suerte Lo he estado utilizando mal Pero Uff 35 Cambiarle el nombre Pues lo voy a cambiar Porque ahorro un montón A la hora de reparar Vale Me he gastado eso Y con 7 niveles Pues Vamos Caída de pluma ¡Ay! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Vale Aquí van los Y aquí los Con Eficiencia Hmm Tendría que cambiarle el nombre Los próximos Dos cosas que haga O tres cosas De coger experiencia Va a ser para Cambiarle el nombre a la pala Cambiarle el nombre a los picos Y en fin Que vale un montón Pero vale Pero eso lo cambio Aquí ya tenemos esto Y esto Pues vamos al nether Vamos a hacer un portalete Creo que no A pesar de tener Toneradas de fling No Tengo un mechero Uy Tropiezo Vale Un segundo Ya Que me está avisando El auricular Ay Por dios Otra vez Madre mía Con el auricular Que traicionero Que peligroso Bueno ¿Qué hacemos? ¿Dónde hacemos el portal? Opciones El nether El nether Suele traer Cochinería A mi mundo Así que en la zona De la casa Creo que no La que me gusta Sería Por aquí Pero aquí va Lo del edificio De ovejas De colores Que por cierto Para poder terminar Pixelar Hay que hacerlo En algún momento Pero bueno Tenemos mucho que hacer Y esta zona No me gustaría Porque al fin y al cabo Aquí tenemos La entrada a la mina Pero bueno También querría Hacer la entrada A los esqueletos Y a las diferentes minas Así que Otra de las opciones Es Pues ahí tenemos El encantamiento Por aquí Bueno Contando con que esto se va Podríamos hacer algo así Mira, mira El huequete este ¡Uuuh! Tenemos un huequito natural Aquí Venga Alegría, alegría Se va tu tía Eso sí Me metería un pelín más Para adentro A ver Vamos a iluminar Un poquito este trozo Me metería un poquito Más para adentro A ver Y Y ya que estoy Cojo el cardboard Este es el de la suerte No Vamos a cogerlo Todo el carboncito Veniros conmigo A ver lo que cojo Por curiosidad Lo que es suerte Hemos cogido Lo que es una beta A ver Gasta Se gasta muy rápido esto O no sé Se ve que me he equivocado Antes cuando hemos estado minando Pero se gasta muy rápido Yo creo que esto ya son dos menas Pero bueno Vamos a ver Lo que sale de dos menas Agüita ¿En serio? Un stack y pico Madre mía Como cunde Merece la pena O sea Merece la pena Repararlo Cien mil veces Joder Aunque Lo que pasa es que Lo que os estaba diciendo De cambiarle el nombre Es que si no lo repara Llega a un punto Que Lo único que te pone Es que es demasiado caro Y no te lo permite Aunque quiera Aunque quiera gastar Lo que quieras gastar No te lo permite Vale Vamos a hacer una cosa así Que luego podamos hacer una entrada O alguna historia Uno más ¿Vale? Por si acaso Al fin y al cabo Así no se oye Cuando estás cogiendo por aquí En fin No se oye el portal Y eso Vale Me gusta más a mí Ahí Y punto Vale Bien Vamos a A ver Esto no me gusta perderlo Porque siempre viene bien Si te viene un creeper Para no jugarte las cuartos con él Pues tirarlo desde lejos Y ya está Anda Mira Portar doble Vale Vale Si me gusta Así se puede entrar por los dos lados Ya veré la entrada que hago por aquí Pero vale Genial Así nos conecta también con el exterior O ya veremos lo que hago Lo mismo pongo un tabicazo aquí Y me quedo dando a gusto Vale Necesito flim Y un Hierro Así que Voyamos a cogerlo Ay mi casa Como avanza Uy Llevamos un par de capítulos ahí Sin tocar la casica Poco a poco A ver Obsidiana Le voy a poner De momento Con el diamante Sé que no es su sitio Pero Porque tengo cofrecitos Para eso Para tener de todo Y Me venía algo Y se me olvida Se me olvida A ver He cogido flim He hecho uno de flim ¿Verdad? Sí Vale Aquí Vamos directos al nether Vámonos directos al nether Así que flim Quédate en casa Hierro Madre mía Vamos al nether En realidad el objetivo Del nether Sería el siguiente Coger una barrita De blaze Por lo menos Para hacer una mesa De encantamiento Y si encontráramos En algún momento Una fortaleza Pues también Nos vendría muy bien Para Para tener la La netherrack Y poder plantar También las piruletillas Pero bueno Vamos a ver si tenemos Suerte Y en el viaje Porque A mí me gusta ir al nether Con una poción De Además puesta aquí Siempre aquí Contra el fuego Me da bastante miedo Perder los picos Y toda la movida Que estamos haciendo De hecho No vamos a hacer El mongolo Y vamos al nether Pero vamos a ir Con cierta seguridad El toque de seda No lo necesito Nada de allí Esto sí Esta herramienta no Esto me lo quito La pala La pala La pala me voy a coger una Esto no me lo voy a llevar A ver Fuera el oro Y tampoco me voy a llevar Ese hierro Voy a hacerme una pala Dormimos Y nos vamos al nether Es que vamos ahí A tope del nether Ya que estamos Vale Eh Fuera Tú también hierro Fuera de mi Y bueno No sé dónde van los huevos Había uno de pollos Pero hasta que no tenga terminado todo Paso de seguir poniendo orden Sobre todo con vosotros delante Siempre intentaré que el orden Lo voy poniendo yo En su sitio Y mira Esto es un bug Puedo entrar dentro O salir fuera Ya no Una vez que salgo No Vale Vamos a encender Y dejarnos de En serio O sea Me deja el mechero ¿Verdad? Muy bien Muy bien Morciano Muy bien Muy ameno El capítulo Va a ser una mierda Joder Cuando uno quiere De verdad Que le salga todo bien Vale Me llevo Me llevo Demasiado buenos Picos Me da un miedo Pero es que En algún momento Hay que ir En fin Vamos a ver si hay Suerte Por Dios Suerte Suerte Estamos cerca De una fortaleza Y voy a cogerlo rápido Y venirme Que miedo Por favor Por favor Por favor Que no sana raro Eh ¿Qué pasa? Está tardando Además ¿No? Esto Esto está muy oscuro ¿Dónde estoy? ¿Coño? ¿Pero qué cojones Esto? ¿En serio? ¿Dónde estoy? Estoy en una fortaleza Madre mía De la Y me están disparando Claro Si es que está cargando Todo Madre mía Voy a esconderme En algún sitio Madre mía Y sin ver nada Madre mía Qué horror Qué horror De sitio O sea Qué genial ¿No? Pero vamos Me entendéis Ahora mismo No está muy bien De hecho Debería darle al pause Que esto se cargara Medio bien Madre mía Madre mía Piruleta Pues Amigos ¿Cómo os lo cuento? Voy a meterme ahí Veo súper oscuro Veo súper oscuro ¿Ves cómo tengo el brillo? Madre mía Me llevo todo esto Vamos Me lo llevo ya Uff Qué nervio Subidón 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 ¿Habéis visto dónde estamos? Estamos dentro de una fortaleza Me quedo muerto Me quedo muerto A ver cómo tengo el brillo A ver Opciones de Vídeo Vídeo Claro Vale No Vale Claro Sí Ya está Nada Vale Nada No puedo hacer nada más Me llevo esto Vamos si me lo llevo Poco más voy a hacer Tenía una palita normal hoja Aquí Me voy a llevar esto Genial Genial Soul sum A ver más cosas Necesito una blaze Para la siguiente vez que venga Venga con una poción Paso No quiero lío Y aquí Debería haber cogido las coordenadas Pero bueno No, no Es que no nos vamos ahí Uff 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 A ver No pasar Vamos a subir A ver si pillamos a un mirlo de estos No me gusta mucho cómo está esto Por Dios Por Dios Estoy acojonado Si no hablo Es que vamos Estoy Con todo lo del pico Y demás Vale No hay nada Fortaleza Rara Vamos a buscar Ah Mira Me han venido a buscar Ellos a mí Vale Pues como tengo que conseguir Tener la blaze Vamos a matar este Y me voy Mierda 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 Lo he conseguido Es que No veo nada O sea No Te lo juro que no veo nada Creo que lo he conseguido Ah Si Fuera Fuera Me voy Mira Tres corazones Madre mía Al lado de la lava Está súper bien El spawn que hemos hecho Del nether Mira Se viene aquí ¿En serio? ¿Pero en serio? Menos más que no quería bicho Vale Dime que me ha dado una garrita Por lo menos No Certo Estoy No sé cómo definirlo Conten cagado No Mierda 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 Y encima la rosa Que es la peor Nada Nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Nada Se me ha quemado O sea Mi vida es una mierda Me cago en la puta Que parió al Blaze ¿Qué cerdo más grande? En serio Mirad lo que ha hecho Con mi cerdito Maldito sea Yo te maldigo Me ha dejado el cerdo hecho bicarbonato Es algo alguno Pero me ha dejado faltar el cerdito Os prometo que en el siguiente está arreglado Aunque tenga que irme a tintar Ay, cerdito O duele como a mí, ¿verdad? Cerdito, te vengaremos Ha quedado parte, esto es como Robocop Te vamos a componer y serás el mismo Infraladrillo De esto, bueno, lo he cogido todo Vamos a ver que nos componemos con lo que he cogido No lloremos al cerdo Que no pasa nada, lo voy a rehabilitar No se ha muerto del todo Está ahí un poco dañado, un poco perjudicado Pero no es grave, no es grave Ya veréis, no pasa nada Lo arreglo, el siguiente está arregladito Mira, ay, he salvado un poco del cerdo Uy, por favor, como te quiero Vale Tengo que plantar en algún sitio Las perrugas, así que en el siguiente capítulo Vamos a hacer Esta planta de arriba Moverla Subir esta altura Hacer lo del techo No el traga luz Vale, porque nos falta mucha arena para eso Pero bueno Sí, el traga Y abrir las dos habitaciones Que quiero hacer por aquí Mínimo dos Y un pasillo o algo así No sé lo que hacer No lo sé Pero haré el Donde va a ir ubicada La La de pociones Vale Creo que llevo de todo para hacerla Sí No, me falta, me falta Vale, pues no pasa nada Ya lo hago Bueno No pasa nada De todas formas Mira, en el siguiente capítulo Arreglo al cerdito Lo primero No lo haré En cámara Pero empezaréis el capítulo Lo prometo Empieza el capítulo con el cerdito Y reparado ¡Ay, qué bonito mi cerdo! Y en el siguiente capítulo Sí que haremos el tema de encantamiento Más que nada Porque si tenemos que ir a ese A ese spawn que nos ha hecho el Nether Pues vamos a necesitar siempre Llevar una pocioncilla Porque si no No os van a dar Así No Ay, me ha salido algo raro Madre mía En fin Así Sí, así Nada Pues dale me gusta Comentarlo Suscribiros Y compartir Y ya A tope Venga Pues un saludo Un abrazo Chau Hasta luego